Caso 1X, más caso 2Y, más caso 3Z, menos ωT. Dice que yo tengo que igualar a cero porque esta es la condición de aquí tengo que partir igual cero. No lo echo más para allá porque no va a alcanzar espacio, igual cero. Listo, entonces hago las derivadas, ¿ok? Hago las derivadas junto a los términos y me va a hacer una cosa así. Caso 1, de 0X, coseno de K.R. Así, menos ωT, más caso Y, V sub 0Y, coseno de... Vuelvo a esta notación, ¿no? K.R, K.R, ¿ok? Menos ωT. Y todo esto era igual a cero, igual cero. Ya. Había que llegar a esto, ¿no? K.B sub 0. Pero aquí vemos claramente que este K1, puedo hacerlo así, coma K2, coma K3, punto con un ángel lineal. Pues, matemática básica 1, ¿sí? V sub 0X, coseno, no lo voy a poner. V sub 0Y, coseno, no lo voy a poner. V sub 0Z, coseno, no lo voy a poner, pero sí lo voy a poner aquí. K.R, menos ωT. Pero, pero, esto de aquí, generalmente denota un punto, ¿no? Esto de aquí es un poco extraño, ¿no? Vamos a ponerlo así, porque esto denota un punto, generalmente. Aunque, aunque yo he encontrado, bueno, yo he encontrado un libro que a esto lo considero como un vector. A ver, vamos a repasar un poquito de, si se nota, ¿no? Un poquito de matemática básica o álgebra lineal. Punto A. Esto se denota así, ¿no? Digamos que sea 1, 2, 3. Ya. Entonces, si esto de aquí es un vector, el vector OA, siendo esto las coordenadas capricianas X, Y, Z. El vector A va a ser I, más 2J, más 3K. ¿Ok? Hay una diferencia en la notación. Esta notación significa un punto, una terna. Y esto significa un vector. Pero, miren, tiene las mismas, las mismas, las mismas componentes, ¿no? Algunos consideran vector a esta forma de notación. Algunos... Bueno, yo encontré un libro que considera esto un vector. Pero los demás libros que yo he encontrado no consideran esto un vector. Y como estamos en nuestra notación, que esto no es vector, que esto es un punto, entonces, acá sería así. Sería así. Lo voy a acomodar. Caso 1, I, más. Caso 2, J. Si se nota, ¿no? Si se nota, ¿no? Así. Más. Caso 3, K. Ahora sí. Ahora sí. Punto. Este vector. Este vector sería. Este vector sería. V sub 0. X, Y. Más. V sub 0, Y, J. Más. V sub 0, Z. Me falta un poquito. V sub 0, Z. K. Ahora sí. Ahora sí. Esto acá es un producto escalar. Con la notación que estamos acostumbrados a hacer. Esto. ¿Ya? Esto sí es un vector. Esto también es otro vector. Coseno. De K. Punto R. Menos. Omega T. Igual 0. Igual 0. Ahora este es el famoso vector de onda K, ¿no? Este de aquí es K. Y este es punto. Y este es el famoso vector. A ver. Este. Este sería el vector. V sub 0, ¿no? Este sería así. Ahí está. Bueno. Esto se simplifica porque es cero. Listo. Y me dice el problema. Dice. Ahí está. Pues no. Ya llegué, ¿no? Miren. Divergencia de V igual 0. Implica esto. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces acá se pone flechita, ¿no? Aquí. Esto. Así se pone. Así. Flechita. Así. Entonces implica. Implica. Esto. Implica esto. Implica esto. Ya está. Y ahora dice. Esto prueba que tanto el campo eléctrico. Como el campo magnético. Son perpendiculares. Al vector de onda K. Ok. V puede ser el campo eléctrico. V puede ser el campo magnético. Por lo tanto. Este es un V en general. Puede representar. Cualquier vector que ustedes quieran. Con tal que tenga esta condición, ¿no? Que sea de este tipo, ¿no? Y que sus componentes no dependan de X, Y, Z. Si ustedes se encuentran. Inventan un vector con estas condiciones. Ok. Van a ver que. Si le aplican una divergencia a ese vector. Le va a salir esto de acá. Entonces, como esto es un caso general. El campo eléctrico es un caso particular. Para esto. Porque el campo eléctrico es un vector. Entonces, esto de aquí es un. Es un caso general. Entonces, como el campo eléctrico es un vector. Y yo sé que un vector. ¿Se acuerdan que resumimos el campo eléctrico para onda plana? Era de este tipo. Entonces, el campo eléctrico cumple esto de aquí. Cumple este teorema matemático. ¿Ya? El campo magnético también tiene esta forma. Entonces, también cumple este teorema matemático. Es decir. Si yo tomo la divergencia al campo eléctrico del cero. Me voy a explicar eso de acá. Entonces, ponemos aquí. Para. 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 Campo eléctrico. De este tipo. Para. Un. Voy a poner mejor. Para. Campo eléctrico. De este tipo. E. Sub cero. Seno. Seno. Con coseno sale igualito. Por si acaso. Si en vez de poner seno. Coseno. Igualito sale. Sale. K punto. B sub cero igual cero. Seno. De k. Punto r. Menos omega t. Para un campo de este tipo. Entonces. B sub cero. Pongo sub cero. Si. O aquí de frente. Entonces. Se nota claramente que. K. Va a ser. Perpendicular. A E. Al campo. A E sub cero. Y por ende a E. Ok. Porque seno es un escalar simplemente. Y para un campo magnético B. De este tipo. B sub cero. Seno. De k punto r. Menos omega t. Entonces. Se cumple esto ¿no? K. Punto con. B sub cero igual cero. O sea. K punto. Con. Campo magnético para cero. Por lo tanto. K. Es perpendicular. A B. Ok. Entonces. Ahí se demuestra. Que el vector de propagación. Es perpendicular. Tanto a E. Como a B. Y como K. Es paralelo al vector de Poitin. Vamos a ver. Una cosita más. Como K. Es paralelo. Al vector de Poitin. Entonces. El vector de Poitin. Es perpendicular. Perpendicular. A E. Y. El vector de Poitin. Es perpendicular. Al campo magnético B. Esta perpendicularidad. No se nota muy bien. Bueno. Esta es una notación de perpendicularidad. Yo ya soy viejo. De repente. A ustedes. Le ponen otra notación. Me parece que la notación de perpendicular. La han cambiado. Pero. Vérese que es así. Bueno. Importante. Que yo voy a entender. Que si ustedes ponen así. Es perpendicularidad. No. Ok. Entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Voy a abrir el chat. A veces. No hago el chat. Es un error. No abrir el chat. Entonces. Veinte segundos. Para una capturita de pantalla. Espere que voy a. Ajá. Ahí está. Ahí está. Entonces. Veinte segunditos. Voy a esperar. Veinte segunditos. Mientras tanto. Voy leyendo la. Alguien me mandó un mensaje. Espero que no sea el delegado. Es un profesor. Sí. Un profesor. Me ha dicho. Que va a publicar. Va a colgar. Unos problemas. De cuerpo negro. Ah. Por si acaso. Los temas. De la práctica calificada. Son. Todo el capítulo uno. Que es. Ecuaciones de Maxwell. Y. Radiación de cuerpo negro. ¿Qué cosa es radiación de cuerpo negro? Los temas. Son. Me pongo un costado. Que de repente. Alguien quiere hacer. Tocatura de pantalla. Mejor pongo así. Eh. Eh. Wynn. Bailes Jean. Todo lo que vimos. Y. Maplank. Ok. Profesor dijo que va a venir. Este. Cuerpo negro en el EPC. Sí. Hemos. Hace una reunión. Y. Hemos decidido hacer. Agregar. Como tema. A la primera práctica. Cuerpo negro. ¿Qué cosa es cuerpo negro? Los temas. La ley de Wynn. Desplazamiento de Wynn. La ley de Rayleigh Jean. Y sí. La ley de Planck. Bien. Entonces. Eh. Voy a borrar la pizarra. Para seguir avanzando. Bueno. Tenemos aquí. El. Voy a borrar todo mejor. Vamos a hacer la. Número dos. A ver. Dice. La número dos. Acá yo tengo. El. 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 A ver. Dice. La número dos. El. El. Aquí también hay que suponer un V de este tipo, ¿no? Esto de aquí, seno k.r menos omega t. Dice, entonces, tengo que razonar, 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 así como antes, y llegar a lo que dice ahí, ¿no? Llegar que es rotacional, así, rotacional de E es igual a, perdón, de E no, de V. De V, así dice el problema, rotacional de V, igual a, K, por, V sub cero, coseno. Coseno de K, punto R, menos omega t. Bien. Que si eso, entonces, rotacional de E, por lo que K, por V, ya no hay igual a U. Ya. Eso es lo que dice, que hay que demostrar. A ver, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Entonces hay que partir de aquí, ¿no? De aquí hay que partir. Vamos a ver. V es igual a, V sub cero. Voy a poner en vez de V sub cero, voy a poner V sub cero X, V sub cero Y. ¿Sí? ¿Sí? V sub cero X por Y, más V sub cero Y por J, más V sub cero Z por K. Y, más V sub cero Z por K punto R, que es K sub 1. 1x más k sub 2y más k sub 3 por z, menos omega 3. Eso le di es v. Entonces voy a tomar el rotacional de v. Está bien feo, ¿no? Hay que tomar el rotacional. ¿Ok? ¿Sí, pues? Qué feo. Entonces no hay que hacer así, hay que hacerlo de frente nomás. Así. Una sola cosa. Una sola implicancia, nada más. Así. No quiero escribir todo de nuevo, voy a hacer una implicancia bien grande. Esto implica esto. No quería pintar ya mi limpiñoncito. Sí. Defende que toma rotacional esto. Tomamos rotacional. Sobre v, igual, una determinante, pongo y, derivada, parcial, con respecto a x. Aquí pongo la componente v, que es todo esto, a sub, v sub 0x, seno, seno lo voy a poner así, porque es muy grandote. Después pongo aquí j, derivada parcial sobre y, derivada parcial sobre y, aquí pongo la componente en y, que es v sub 0y, por el seno, de esto de aquí, que así lo voy a dejar un grandote, y pongo el vector unitario k. Aquí, derivada parcial, aquí pongo la componente z, aquí pongo la componente z, de v sub 0, por el seno, ¿no? Por el seno, y aquí algo grandote, y toda esta cosa que es muy grande, ya lo voy a dejar así nomás. Listo, entonces ahora hay que, derivar esto con respecto a x, menos, derivada con respecto a x, y se da una cosaza grandota. Ya me hicieron acordar que hace tiempo lo hice, así, en un papel, bueno, todo lo que tengo que hacer para que salga, ¿no? Ya me acordé. Entonces, esto es igual a, esto de aquí, es igual, rotacional de v, rotacional de v, tengo que acostumbrarme a decir v, yo le digo v, sería esto, derivada sobre esto, a ver, al toque, sería derivada sobre esto, sería, por respecto a que sería coseno, k1 coseno, ¿no? k1 coseno, entonces sería aquí, k1, v sub 0, y, coseno de k1, x, más k2, y, lo vuelvo a poner como k.r, ¿no? ¿Sí? coseno de k.r, ¿la ven o no la ven? Bueno, bueno, ustedes ya están en cuarto ciclo, ¿no? Unos están en quinto, así es que, ya no voy a estar explicando, fue paso por paso, yo derivo de frente, ya, y agrupo de frente, ¿ok? Derivada sobre x, sobre esto, sale, peso 0 y, k1, y k.r, o seno, derivada de seno coseno, ya, más, menos, ¿no? menos, derivada, con respecto a y, sobre esto, saldría, k, derivada, con respecto a y, saldría k2, 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 v sub 0, x, coseno, k.r. ¿Sí? Listo, aquí, todo esto por, voy a poner con colchete, por i, por el vector unitario i. No sé si acá me alcanzaré espacio, bueno, voy a poner más, o menos, pero menos, con un colchete. A ver, ahora, no, ¿qué he hecho? Era así, ¿no? Este de aquí es j, uy, este es k, esto de aquí es k, aquí es k. La, 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 lo voy a acomodar, a ver. Cuando hago esto, tengo que hacer esta, para esto de aquí, si yo, te iba, con respecto a y, sería, k2 aquí. k2, lo estoy corrigiendo, aquí, con respecto a z, k3. Aquí es d sub 0, z, d sub 0, z, y aquí es, a ver, d sub 0, z, con respecto a k2, de sub 0, y, y aquí es k3. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora cuando haga la determinante aquí, cuando ponga los valores de acá, tengo que tapar aquí y hago la definida de estos, de estos, que sería, que sería, que te iba con respecto a x, donde estoy, donde estoy, donde estoy, ahora ya voy a alejarme, seno sería k sub 1, k sub 1, v sub 0, z, coseno de k punto r. Menos, esto, ahora, menos, es derivado de esto sobre esto. Sería, eh, llegado con respecto a z, sería k3, v sub 0, x, coseno de k punto r. No alcanza ahí, lo voy a poner aquí. Coseno de k punto r. Pero ustedes saben cuál es el truco. Aquí, quedado el j. El truco es que en la componente y no aparece, no aparece las componentes de y, de este vector. Miren, k2, z, z. Ok, aquí es, perdón, aquí, con respecto a x, seno, eh, k1, no, no, lo voy a hacer. esto, d sub 0, z, k2, sí, aquí es k3, d sub 0, y, está bien. No aparece, k2, k3, z, y, no aparece ninguna componente ahí. Ese es el truco. Entonces, aquí, con un colchete, aquí, tapo acá, y hago el producto cruz. Sería, derivada sobre x, derivada sobre esto con respecto a x, a ver, sería seno, derivada, sería k1, k1, b sub 0 y, coseno, de k punto r. Acá falta menos omega t, ¿no? Aquí voy, me faltó acá menos omega t, menos, omega t, lo voy a poner aquí, menos omega t, aquí menos omega t, y también, menos omega t, aquí menos omega t, menos, entonces, voy a invertir esto de aquí, ese es el truco, en la segunda ya, ni miro, sería, pero, sí, k2, no tiene que tener componente tercera, k2, y acá, b sub 0, z, coseno, de k punto r, esta sí es larga, menos omega t, cierro, y acá sería k, ok, entonces, ese famoso k punto r, coseno k punto r, menos omega t, lo factorizo, me va a quedar, k2, de su 0, z, k3, de su 0, y, bien, voy a hacerlo con otro plumoncito, se me está acabando ese rumón, profesor, sí, disculpe, en el componente k, es, en la última, en lo que está restando es k2, b sub 0, a ver, a ver, sí, sí, tienes razón, dije que no, no tenía que haber componente, así, te le pongo, aquí, acá, aquí, tienes razón, entonces, sería, con b sub 0, x, k2, sí, para recordar que está bien, aquí no debe haber componente en k, entonces, k1, y, así, k2, sí, está bien, k2, este, de su 0, y, bien, entonces, aquí saco el coseno, me va a quedar k2, de su 0, z, voy a seguir, rotacional de v, este plumón está delgadito, eso sí se nota, igual, k2, de su 0, z, así, menos, k3, de su 0, y, por i, el vector unitario i, voy a poner acá un corchete aquí, menos, k1, d sub 0, z, menos, k3, d sub 0, x, si casi invierte, 3 con z, etc., j, más, agro paréntesis, espérate, espérate, sí, está bien, caso 1, p sub 0, y, menos, k2, b sub 0, x, k, y aquí, factorizado el coseno de k punto 0, menos, omega t, ya, ya factoricé, estoy viendo si está bien, ya, ahora esto es nada menos, esto de aquí, todo esto de acá, todo esto, es nada menos que una determinante muy conocida, determinante, lo pongo acá, i, j acá, ¿no? entonces, pongo i, y después pongo el j allá, y k2, acá pongo, k2, no, k1, acá pongo j, una vez lo pongo, y pongo k, entonces acá sería k2, b sub 0, z, entonces aquí pongo b sub 0, z, ¿ve? k2, b sub 0, z, multiplico, en aspa, ¿no? voy a buscar, voy a buscar un aspa, así, así, un aspa, el otro es, k3, ajá, k3, justo 3, así, porque está, miren, tercera componente, z, la tercera componente, está justo en la columna del k, entonces vamos bien, aquí k2, y aquí b sub 0, y aquí b sub 0, y ahí está, acá pongo, cierro el determinante, voy a poner aquí una flechita, esto de aquí, es esto de aquí, ahora, aquí, k1, b sub 0, z, ahí está, k1, b sub 0, z, k3, b sub 0, x, k3, aquí tiene que haber b sub 0, x, entonces, ok, cuando hago la determinante, tapo aquí j, sería, k1, por b sub 0, z, y, menos k3, por b sub 0, x, ahí está, más, esto de aquí, a ver, cuando hago en k, tapo, tapo en k, y queda, k1, por b sub 0, ahí está, k2, b sub 0, x, acá está, menos k2, b sub 0, x, y listo, por coseno, de k punto r, menos, omega t, y esto es el rotacional, ¿no? Ahora, el rotacional sería, igual, a, esto, ¿qué cosa es? Un rotacional, rotacional también, ¿no? Este es un rotacional, ¿sí? Ah, no, no, no es un rotacional, es un, es un producto vectorial, ¿no? El vector k1, k2, k3, esto de acá, es el producto vectorial de, k, producto vectorial de k, así, por el vector, v sub 0, ahí está, todo esto, por coseno, de k, punto r, menos, omega t, y se ha resuelto ya el problema, es lo que queríamos demostrar, ¿no? Cansa esto, me he cansado, bien, ¿alguna pregunta? hay un alumno que, ah, el delegado, ha enviado al chat, el seminario, pero yo lo he colgado en el Moodle, no me voy a acordar que lo había colgado la semana pasada, bien, bueno, se envió el seminario, buena hora, ¿no? ¿Alguna pregunta? si no hay, espero 20 segundos entonces para, para que ustedes hagan su captura de pantalla, el profesor Paglio va a colgar un, unos problemas adicionales, en el Moodle, en PDF, no sé si lo hará ahora o más tarde, bien, esto es la captura matemática, además en el, en el problema dice, usando los resultados de este problema, y el anterior, discutir la orientación relativa de los vectores K, E y B, ya, acá podemos seguir, acá podemos seguir, este, vamos a, vamos a agregar entonces, ya que dice que disculpen, no me había fijado, disculpen, la parte de discutir, ok, voy a, voy a, voy a agregar, bueno, después de nuevo voy a tomar una captura, aquí voy a poner, rotacional, sí, rotacional de, V igual K, ah, pero V seno, ah, pensé que era seno, no, acá no pasa nada, disculpen, acá no pasa nada, a ver, dice, K por V, acá que el profesor, que nos ha puesto aquí, un ratito déjenme leer, la pregunta 2, ya, ya demostramos ya, entonces, rotacional de V igual K por V sub cero, coseno ya, por lo que dice, K por, porque te quedas por V igual, menos V sub cero, por E, K por, ah, ya, 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 a ver, ya, recordemos, recordemos la ecuación de Maxwell, ya, vamos a recordar la ecuación de Maxwell, recordemos, dice que hay que discutir, no, hay que, discutir la orientación, relativa, dice, recordemos, como era la ecuación de Maxwell, una de las ecuaciones era, rotacional, rotacional, de Y, de E, o de V, por cual, por cual empezamos a ver, empezar por E, o por V, no sé cual de ellos, por cual de ellos empezar, de E o de B, voy a empezar por la rotacional de, la rotacional de E, voy a empezar por eso, rotacional de E, bueno, ahí la notación está en, notación, en palabras, no, voy a poner, recordemos que la rotacional, de E, igual, era menos derivada, parcial, sobre B, con respecto a T, ¿ok? eso es lo que dice, una de las ecuaciones de Maxwell, bien, bueno, acá dice discutir, ¿no? vamos a, vamos a ver, qué conclusiones podemos sacar de aquí, entonces, este V es cualquier, ¿no? cualquier vector, puede ser, en particular, el campo eléctrico, ahora, sería así, entonces, esto lo ponemos aquí, entonces, entonces, este, sería rotacional, E, es igual, no, creo que, creo que mejor hubiéramos hecho así, al revés, al revés, así, mira, ya, entonces, este V, este V, puede ser E, ¿ok? entonces, es rotacional, sobre E, es igual a, K, por, pero acá no es V sub cero, porque, tengo que reemplazarlo por E, o sea, su E tiene un V sub cero, ¿no? ahí está, coseno, de K, punto de R, menos, no es T, no es T, pero, por Maxwell, pero, por, la ecuación de Maxwell, la tercera, o cualquier, o, no sé cómo lo enumeran ustedes, yo lo enumero 1, 2, 3, ley de Gauss es 1, ley de Gauss para el campo eléctrico es 1, ley de Gauss para el campo eléctrico es ecuación 2, derivada, rotacional sobre E, es ecuación 3 y rotacional sobre B es la ecuación 4, para mí, algunos lo nombran, lo denominan de otra manera, lo importante es decir, pero por la ecuación de Maxwell, el rotacional, el rotacional de E, es igual a menos derivada sobre B, con respecto al tiempo, ¿ok? entonces vamos a igualar, entonces igualamos, a ver, vamos, podemos hallar el campo, podemos hallar el campo, ¿no? podemos hallar el campo, el campo magnético, ¿no? pero acá el profesor dice otra cosa, ¿no? sí pues, vamos a ver, entonces el campo magnético, ¿ok? yo integro de frente, sería, menos, K, ¿sí? K, por E sub 0, E sub 0 no divide el tiempo, ¿no? esto no hay que integrar, integrar de eso es el seno, omega seno, ¿no? con el resto en menos, se hace más, omega seno, uy, no me alcanzo aquí, omega seno, de omega t, perdón, de K punto R, A punto R, menos, omega t, voy a ver si se ve, ya, ¿ok? lo he emplazado aquí, he integrado, sal de seno, seno, pero aquí, aquí es seno, este seno de aquí, me está saliendo el chueco, integral de coseno, seno, seno, de K, punto R, menos, omega t, ya, ahora, este seno, este seno, K punto R, omega t, lo pongo acostadito de aquí, y cosa es, es E, ¿ok? es E, entonces, voy a espacio más abajo, sería espacio, entonces, el campo magnético, B, va a ser igual, a, K, por, acá pongo el omega, el omega lo pongo, a la izquierda mejor, y a omega, K, K, por, E, ok, estamos asumiendo, un campo magnético, E igual, sub 0, seno, K punto R, menos, o negate, a ver, pero aquí, aquí me sale, acá, ¿profe le sale al revés? por ahí, me he equivocado en algo, El profesor, aquí, en la hoja, dice, el omega está acá, al lado del B, campo magnético, qué raro, ¿sí? ¿alguna, alguna opinión? No, no, no te escucho, te escucho muy lejos, ¿no? A ver, voy a poner mi, ya, ahora sí, ahora, ahora sí, a ver, habla, no sé qué pasa con mi, no escucho, te escucho muy lejos, otro que, otro que hable, para ver si está mal mi, ¿escucho? Sí, a ti sí te escucho clarito, bueno, como ha integrado, me parece que el B doble debe dividirse, no multiplicarse, ah, verdad, ¿no? Tienes razón, tienes razón, ya ves, hasta de integrar, me he olvidado, ¿cómo es posible? Qué vergüenza, entonces, pongo acá, B doble a la menos uno, ya está, qué vergüenza, yo estoy, este, ok, bien, entonces, justo, justo, entonces, ahora sí coincide con el profe, el profe ya dice, por lo que tal, tal, ok, ahora lo otro, ¿cómo se puede hallar lo otro? El otro, el, a ver, no, omega B, ya, K por E, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, B igual, voy a poner como el profe ha hecho, B, perdón, K por E, profesor, disculpe una pregunta, sí, el vector R es, tus componentes son X, Y, y Z, ¿no? Claro, ya, estamos en coordenadas cartesianas, coordenadas cartesianas, miren, estamos derivando con respecto a X, entonces, estamos en coordenadas cartesianas. Y las componentes del vector K son constantes, ¿no? No depende del tiempo. Ah, ya. Bueno, yo nunca encontré un ejercicio que K, el vector de onda K, tenga componentes que dependan de X, Y, Z. Nunca he encontrado la verdad, estoy sincera. Siempre he trabajado con el vector, el vector de onda con sus componentes constantes. Siempre, siempre he trabajado así. Ya, gracias, profe. Me he bloqueado con esos, con esos vectores. Uy, ahí hay, espero que no te lo quedes en la práctica. No, ya velo aquí en el seminario, para práctica. Ya, miren, entonces, ese es el resultado, ¿no? Eso es lo que pedían aquí, ¿no? Por lo que K, K por E igual, omega por B. Ya hicimos esto, ya. Hicimos una par B, esto de aquí. Ahora, el profesor pide, y no pide K por E, ahora pide K por B. K, producto vectorial por B. Eso es lo que pide ahora. ¿Ok? ¿A qué ser igual? Ser igual a omega por E, al revés, ser igual a C, sin la interrogación, ser igual a C. Según lo que el profesor ha descrito, no es, falta mu sub C, omega sub C, etc. Falta. ¿Ok? Entonces, para, para llegar a ese K por B, nosotros aquí, empezamos con rotacional D, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer rotacional de B. Rotacional de B igual, ¿cómo era? mu sub Cero por J, más, derivada de E, con respecto al tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Era mu sub Cero por J, J, la densidad de corriente, más, más, mu sub Cero, es sino sub Cero, mu sub Cero, es sino sub Cero, derivada sobre el campo eléctrico, en modo parcial, con respecto al tiempo. Así era. Así era la cuarta ecuación de Magos, para mí la cuarta, por si acaso, de repente, ustedes, para ustedes, es la primera. ¿Ok? Esa es la, la una de las, ecuaciones de Magos. Mira aquí, miren, aquí empecé con rotacional de E, Ahora voy a hacer, con rotacional de B, Pero para esto, hay que suponer, que estamos en, en el espacio, donde no existen cargas, ¿no? Aquí, este J, si, estamos, en una región, donde no existen cargas, o sea, no existen electrones, que se van, que están moviéndose, o protones, etcétera, en una región, sin cargas, puede ser que, debe haber una fuente, por, este es todo el universo, aquí hay una fuente, de campo eléctrico, y magnético, yo quiero saber, cómo es el campo aquí, en esta región, aquí, donde no hay cargas, aquí hay cargas, de repente, es una fuente, fuente, ¿ok? pero yo quiero saber, cómo es el campo eléctrico, y magnético aquí, aquí, no hay cargas, aquí sí, quiero analizar, es justamente, lo que hicimos la vez pasada, y llamamos la ecuación de onda, en una zona, donde no hay cargas, ¿ya? eso es lo que vamos haciendo, si estamos en una región, sin cargas, ¿ok? este J, entonces es cero, porque no hay cargas, aquí no hay cargas, necesidad de corriente, necesidad de corriente, ¿se acuerdan? está relacionada con la corriente eléctrica, y si hay corriente eléctrica, quiere decir que hay un flujo de cargas, pero como estamos diciendo, que no hay cargas, entonces esto es cero, J es igual a cero, entonces, nos queda rotacional de B, igual a eso de ahí, ¿está bien? rotacional de B, igual, mu sub cero, por ex sino sub cero, derivada sobre el campo, ahorita me salgo para que lo vean, así, queda eso, ahora, esta ecuacióncita de aquí, recuerden que esta ecuacióncita de aquí, esta de aquí, es una ecuación general, para cualquier vector, V, para cualquier vector V, que tenga esta forma, y justo el campo magnético, también tiene esta forma, ¿no? por lo tanto, podemos aplicar, ¿no? a ver, voy a poner aquí, este V, así como dice, esta flechita, acá, entonces, este V, este V, puede ser, este, campo magnético de acá, por lo tanto, voy a aplicar, ¿no? rotacional, rotacional de V, es igual, a, K, por, V sub cero, pero no voy a poner V sub cero, tengo que poner, V sub cero, por el coseno, ¿sí? voy a poner el coseno, de frente aquí, si quiero, coseno, K punto R, menos omega T, ¿ok? y ahora, lo igualo, integro, y voy a tener lo que, lo que en la hojita dice, ¿ok? voy a poner acá, puntos suspensivos, esto lo igualo, los igualo, esto es aquí, aquí, me pongo igual, pongo igual, igualo, integro, en T, y voy a tener, según, lo que veo aquí, voy a tener, así como tuve aquí, K por E, voy a, voy a tener K, por B, ¿sí? Igual, porque todo esto es B, ¿no? no cuando se integra, resulta el B, K por B, igual menos, mu sub cero, es sinu sub cero, omega por E, eso resulta, al igualar, ¿ok? recuerden que tiene que integrar, cuando, aquí, yo igualé, luego integré, igualito, iguala, integra, y eso va a salir así, entonces, ponemos una especie de, cosita así, ¿sí? bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? entonces, una captura de pantalla, ya son, nueve y cuatro, una pausita, por favor, de diez minutos, y regresamos, diez minutos, y regreso, nueve y cuatro, nueve y cuatro, ¿alguien? sí, nueve y, que sean nueve y cinco, nueve y quince, regreso, regreso, y, nueve y cinco, Gracias. 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 Ya regresé. Voy a borrar la pizarra. Bien, entonces vamos a hacer el número 3 el problema 3 espero que hayan regresado de repente estoy hablando solito delegado ya regresó hombre, siempre estoy acá ah ya, que bien yo me iba a tomar un poco de aire que mala suerte, justo no es mala suerte, depende están haciendo unos arreglos aquí donde vivo por lo menos estos arreglos van a durar hasta el día domingo así es que va a haber bulla eso es por una mala suerte por el lado de ustedes pero una buena suerte porque aquí se está haciendo algo pero tenga paciencia que ya estos trabajos, no solamente en mi casa, sino al costado de mi casa también están haciendo trabajo profe, una pregunta si este, va a haber recuperación usted dijo que iba a haber recuperación dos semanas y esta semana también va a haber claro ah, la verdad que yo les debo ocho horas ocho horas la vez pasada un alumno me dijo que no, faltaba yo les debo el día a ver dónde está el calendario yo les debo del 10 debo 10 de noviembre la clase del 10 de noviembre del 12 jueves 12 este es martes el jueves 12 de noviembre es jueves y les debo del 17 17 noviembre martes ok son tres horas dos horas y tres horas les debo seis ocho ocho horas pero esto ya lo recuperamos el día sábado si el sábado de cinco o ocho lo hemos recuperado ya está ok después voy a comprar tres horas más el sábado y después dos horas el sábado así vamos a hacer profe si este la PC va a venir solamente hasta Cuadro Negro ¿no? si la fórmula de Wynn la fórmula de Ray de Ging lo llaman ley de distribución ley de distribución de Wynn ley de distribución de Ray de Ging ley de distribución de Flank ley de desplazamiento de Wynn las fórmulas que han visto en el slide en el PowerPoint allí esa fórmula sí este esta recuperación puede ser una clase de dos horas y la siguiente de tres ya que ya nos ya estamos al día en lo que es para la PC no no un momentito esto de hoy día no es recuperación no 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 la recuperación del sábado ya ¿dos horas? sí para tener más tiempo para estudiar y la siguiente recuperación yo que sean las tres horas que faltan ¿así? ¿por una horita más? sí bueno a ver ¿qué dice el resto? esa es mi propuesta si si no dicen nada ya si pero si si quieren cambiar no hay problema tampoco bueno entonces pongo la votación y mientras tanto yo voy yo voy avanzando ya el problema ya si me pongo a hacer el escrutinio vamos a perder un problema ya me compañeros por el chat no me hablen claro por el chat de ahí yo veo el escrutinio y y más tardecito o al final la clase digo la nota ¿no? entonces el voto es ¿quién quiere que haga dos horas el sábado? voy a escribirlo aquí sábado dos horas o tres horas o tres horas entonces escriban dos tres dos tres así nomás no chamuyen pues el sábado que sea dos horas no voy a estar leyendo pongan dos tres dos tres nada más a uno me chamullan ahí por decir dos horas muchas muñeras son ya entonces este yo sigo resolviendo porque si me pongo a a escrutinar no ahora termina termina la clase al menos hay que hacer uno uno más a ver la tres la tres dice se tiene un condensador formado por dos placas circulares planas y paralelas de radio B ajá radio B esto de acá es B radio B ok está feo está feo no me gusta voy a hacer un poco más grande así empieza radio B empieza otra placa circular separado dice A dice separado A ahí está esto también radio B radio B A mucho menor que B bien entre las placas se establece una tensión B sub cero por seno de omega T entonces aquí aquí se pone una tensión ¿sí? B sub cero por seno de omega T ¿qué más dice? dice que dice que hay el campo eléctrico entre las placas suponiendo que las placas son finitas bueno finitas bien acá dice que se se genera un campo eléctrico voy a colocarlo así un campo eléctrico ahí está ¿sí? acá hay un campo eléctrico voy a ponerlo así campo eléctrico ya está entonces voy a hallar el campo eléctrico bueno el jacinito pues el campo eléctrico entre dos placas es voltaje por distancia ¿no? o al revés la diferencia de potencial es campo por por distancia claro a ver la diferencia de potencial entre dos placas es igual al campo eléctrico que hay en las dos placas por la distancia que las separan ¿no? en este caso es A entonces entonces sería B sub cero por seno de omega T igual T por A ¿ok? voy a poner D aquí D yo me acuerdo que es E por D E por D bien entonces sería B sub cero coseno de omega T E por A ya fue ya fue tan fácil tan fácil B sub cero coseno de omega T algunos se rayan ve que se rayan un montón no sé qué cosa le quieren sacar integrado quieren integrar ya está la respuesta listo vamos a volver más no se puede hacer ¿qué más dice? determina el campo magnético en un punto P a una distancia R del eje que pasa por los centros de las placas allá entonces esta dice dice que el campo magnético es un punto P dice acá hay un punto P así a una distancia R o sea aquí R del centro de las placas hasta el centro de las placas bueno es una casualidad que el campo R lo dibujaba en el centro así hasta el centro de las placas aquí hay una distancia R dice R que es el punto P y quiero saber el campo magnético justo justo en este punto de aquí en ese punto P quiero saber el campo magnético ya ahora entonces aplico mis ecuaciones de Maxwell como estamos viendo este tema bien entonces yo tengo el campo eléctrico como como dato por lo tanto esa va a ser mi fuente ah entonces mi fuente entonces tiene que estar a la derecha entonces lo que está a la derecha a ver el campo eléctrico tiene que aparecer a la derecha por acá ok yo quiero el campo magnético el campo magnético debe estar por acá acá debe haber una igualdad no entonces yo recuerdo que la ecuación de Maxwell voy a hacer en su punto integral para para coger una una circunferencia ok ojo que R es menor que B voy a poner aquí R es menor que B R es menor que B entonces yo me acuerdo que había pues tenemos dos ¿no? la integral la forma integral y la forma diferencial vamos a ver la forma integral es yo me acuerdo yo recuerdo ¿no? el campo eléctrico está acá y acá está el campo magnético esto acá es fuente de esto este genera este justo me piden este porque este ya tengo de dato y ya lo encontré además entonces tengo a ver una S integral de B punto diferencial de L que se conoce como circulación del campo magnético igual mu sub cero yo recuerdo mu sub cero era por corriente encerrada ¿me acuerdas? corriente encerrada más era mu sub cero mu sub cero por la derivada con respecto al tiempo de éxino sub cero integral de el campo eléctrico producto escalar con un diferencial de superficie ok acá pongo una S ok y aquí esta integral está muy chiquita un poquito más grande sí esta S acá hay un L ¿de acuerdo? acá hay un L le pongo así donde L es el contorno de S y S no es cerrado no he puesto bolita aquí después la otra la otra es rotacional de B ¿no? rotacional de B igual mu sub cero por la densidad de corriente más era mu sub cero mu sub cero por derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo vamos a poner mu sub cero mu sub cero por el sino sub cero derivada sobre el campo eléctrico con respecto al tiempo ok ya está ¿para cuál de ellos uso? a ver si uso este puede ser ¿no? puede ser esto es cero porque se supone que aquí aquí vamos a ver el campo donde no hay fuente la fuente está acá en la plaquita esta pero aquí en esta región no hay corriente eléctrica no hay electrones que están pasando de acá para acá ok no hay cargas eléctricas en general cualquier carga por ejemplo octobones etc entonces esto de aquí va a ser cero ¿no? estamos allá estamos tratando y allá el campo magnético en una región donde no existen cargas acá existen cargas pero aquí no bien ahora puedo hacerlo con esto ¿no? pero dice hay aprofilado con esto derivo me sale me sale esto de aquí ceno y pero va a ser difícil me va a hallar aquí ¿no? es racional ¿no? ¿la ven? a ver vamos a vamos a vamos a hacer el caso a ver entonces tenemos este 1 o este 2 ¿cuál de los dos usamos? usando dos ¿qué pasa? ¿qué pasa si usamos dos? a ver si usamos dos tenemos rotacionales debe ser así a ver derivada derivada a ver es de x de y derivada con respecto a a ver con respecto a y sobre d sub z menos derivada sobre d sub y con respecto a c a c así y menos derivada un poquito con respecto a x sobre d sub z menos derivada sobre d sub x con respecto a z esta es otra ¿sí? más aquí 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 ya se dan cuenta que aquí es imposible derivada con respecto a x sobre d sub y menos derivada sobre d sub x con respecto a y y acá ok eso igual un sub cero es sino sub cero derivada de e con respecto al tiempo de esta sería menos ¿no? menos d sub cero seno de omega t por omega sobre a ya ahora voy a suponer que la dirección aquí es x ¿no? x aquí y así y a ver entonces tenemos que colar a esto de acá y resolver eso está bien difícil ¿no? sería así a ver sería esto sería cero ¿no? porque no tiene componente j hasta el lado derecho de la ecuación sería derivada de e sub z con respecto a z menos derivada de e sub z con respecto a z igual menos omega no sub cero de sin sub cero de sub cero seno de omega t por de a que tengo un ratito un ratito de salen de etc de la de de t la la de la Gracias. 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 Entonces seguimos. Nos quedamos... Ya. Ahora, ¿quién va a resolver esto? ¿Quién va a resolver eso? ¿Cómo es esto? Esta es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, vamos a usar esto. Entonces, usamos... Usamos uno. Usamos uno. ¿Ok? Además, por la intuición, ¿no? Por la intuición, acá va a aparecer... Uno, cuando piensa en esto, en la opción 2, dice... Acá van a aparecer y van a aparecerles un montón. No, no, no. ¿Para qué va a estar perdiendo tiempo así? Ya la intuición, ya. Ahora vamos a hacer esto. ¿Ya? Corriente encerrada. No hay corriente aquí. No hay flujo de electrones aquí. Entonces, esto va a ser cero. Me va a quedar... Ojo... Ojo... Y corriente encerrada igual cero. Cualquier superficie que yo coja... No va a pasar corriente. ¿Ok? Esto de acá es el flujo. Voy a dibujarlo de nuevo, a ver. Esto de aquí es el campo eléctrico. Esto de aquí me está diciendo que... Yo tengo que coger una superficie. Voy a coger una superficie. Que atraviese el campo eléctrico. Perdón. Una superficie tal que el campo eléctrico lo atraviese. Ahí está. Esta es mi superficie. Esto de aquí. ¿Sí? O la línea de fuerza que lo atraviese. Esta es mi superficie S. Ahí está. Y este S tiene un contorno L. ¿Ok? Y escojo circular porque me conviene. Porque me facilita integrar. Entonces, ahora sí. Una vez escogida la superficie. E. Identificada la línea. El contorno de esa superficie. Aplica eso de aquí. Tendría integral. Ah. Y justo a este R. Esta es la diferencia de R. Lo hago así. R. Ahí está. Entonces integral. De B. Punto diferencial de L. Igual. Mu sub cero. Derivada con respecto al tiempo. Si no sucede. Si no sucede. Si no sucede. Lo saco si quiero. Pero voy a dejar momentáneamente. Ahora esta integral. Integral. De. Punto diferencial de S. La pongo S. Acá pongo L. Ahora. Esto de acá es. Recuerda. B. P. Dos pi. R. Igual. Eso ya es de física 3. Por si acaso. Mu sub cero. Exil no sub cero. Esto de aquí. Derivada. Con respecto al tiempo. Ahora que sale sintiera. La E. Es independiente de S. Ok. Va a salir así. Y. Por. Esta superficie. Tiene como. Área. Cuatro pi. R cuadrado. La E. Es independiente de R. Y de S. Entonces E sale. Y son perpendiculares. Mutualmente perpendiculares. Ok. Porque justo. Justo. Yo a propósito. He puesto una superficie perpendicular. Bien. Ahora de aquí sale. Que el cambio magnético. Es igual a. Mu sub cero. Exil no sub cero. Eh. Acá se elimina el pi. Aquí. Queda dos aquí. Dos. Derivo E. Falta R. Falta R. Falta R. Un cero. Un cero. Un cero. Un cero. Un cero. Derivo E. Derivo esto. Por respecto al tiempo. Acá hay menos. Menos. Voy a tener menos acá. Ómega. De su cero. Seno de omega. Un cero. Ese sería el V. Ese sería el campo magnético. Menos. Un cero. Un cero. Un cero. Dos R. Perdón. El área es pi R cuadrado. ¿No? Pi R cuadrado. Es el área. Entonces aquí. Me pongo un puntito. Aquí sería. Me pongo un sonido. Abre. Me pongo un puntito. Profesor, ¿falta mucho para terminar el problema? Profesor Sí, sí, mucha bulla Voy a escribir Voy a hablar Voy a salir a su diálogo Bien, parece que ya se callaron Bien, entonces sería B Ahora Parece que la bulla no va a continuar Lo postregamos para el día sábado Continuamos el sábado nosotros Ya, profesor Aquí demás dejémoslo Porque ya Sí, sí, sí Profe, yo ya termino la clase, ¿no? Sí Cuídese, profe, hasta el sábado Profesor El día sábado En la última hora que los compañeros Quieren Dejar, podríamos dejarlo Para terminar el seminario de acá Y algunas dudas del seminario que va a subir el profesor Pauya No sé qué opinas No sé qué opinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.